¡Hola, hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidos una semana más a Raz de Barcelona, puerta prohibida, pasen y pónganse cómodos porque no necesitan ya para acceder a esta, la casa del wrestling alternativo donde hablamos de las empresas que no es tan habitual hablar. Soy Carlos Reder y como también es habitual en este programa vamos a hablar un poquito de Impact Wrestling y sobre todo pues las novedades que trae la empresa de Enzimedia respecto a su futuro más inmediato con Victory Road, su futuro también cercano con el gran pay per view Bound for Glory y vamos a ser incisivos después de este pequeño Impact de la semana pasada donde apenas pude comentar todo lo que me habría gustado pues esta semana sí que traemos muchas novedades calentitas para hablar de Impact Wrestling ya que como decía este es el programa donde hablamos de wrestling alternativo por decirlo de alguna manera, ya no te voy a decir independiente, alternativo, es ese debate eterno en el mundo de la música ahora en el wrestling. Vamos a hablar también de All Elite como si esto fuera Florida Vice, como si yo fuera Alessandro o como si yo fuera Andrés porque este miércoles tuvimos una cosa muy importante en All Elite Wrestling en AEW ya que tuvimos el debut de los Motor City Machine Guns, una sorpresa que nadie vio venir y es que después del combate entre Jay Lethal y Dax Harwood de FTR tuvimos la sorpresa en la que apareció Sonja y Dad y anunció junto a Sam Namsing y por supuesto su cliente Jay Lethal que para All Out FTR y Warlow se enfrentarían en un combate, perdón, Six Men por equipos a Jay Lethal y no serán Sonja y Dad y Sam Namsing sus compañeros sino que los que serían en representación de Jay Lethal, Sam Namsing y Sonja y Dad serían ni más ni menos que desde Detroit los Motor City Machine Guns siendo así el debut promocional de Chris Sabin y Alex Shelley, los dos que actualmente como sabéis forman parte del roster de Impact Wrestling y que además complementan un año estupendo para los dos sobre todo por un Alex Shelley que como comentaba la semana pasada y en Emergence está teniendo un año posiblemente el mejor de su carrera y sobre todo con ese combate contra Josh Alexander que lo lleva a lo más alto de las luchas en mi opinión de Impact Wrestling en este 2022 y que se suma a otros tantos combates con gente como Jake Something, como Mike Bailey, como Jay White, como Chris Sabin, como Eric Young, increíble el año que tiene Alex Shelley y ahora debutará en AEW Esta buena noticia sobre All Out responde también a una pregunta que muchos teníamos y es ¿Cómo está? ¿En qué punto se encuentra la relación entre All Elite y la empresa Impact Wrestling? Debido a que obviamente sabemos que no es tanto como esa buena relación que hubo antaño cuando tuvimos a Christian y a quien no me da campeones en Impact Wrestling pero si bien es cierto es habitual ver a luchadores de Impact en All Elite y también de All Elite en Impact especialmente pues los últimos que hemos visto ha sido por gente como Frankie Kazarian quien ha sido habitual durante las últimas semanas o algunos otros luchadores como que han ido apareciendo en los últimos meses como por ejemplo Deona Purazzo o William Morrissey un poco antes sin embargo esto pues deja otra vez clara la intención de que la relación sea buena y que Impact Wrestling no cierra la puerta a ninguna empresa la relación tan buena que tiene con AAA, con NWA, con MLW y sobre todo pues con New Japan ahora también se suma de nuevo con All Elite Wrestling y eso que quiere decir también, aparte de que la alegría de tener ese combate con los Motor City Machines en Chicago en All Out es muy probable que ese FTR contra Motor City Machines acabe sucediendo en Impact Wrestling y no cierro la puerta, la puerta prohibida nunca mejor dicho, a que esto suceda en Bound for Glory durante esas últimas semanas en las que FTR y sus 7 estrellas son conocidas ya como el mejor equipo de 2022 y creo que no hay ninguna duda de que eso va a ser así los Motor City Machines con este nuevo rank que están teniendo en Impact Wrestling y bueno, también están apareciendo otras empresas como Pro Wrestling Revolver están siendo también una de las empresas que están dando más de hablar este año entonces, entre ellos ha habido como cierto pique en redes sociales que apunta a un combate entre las dos equipos algo que parecía muy complicado debido a que Impact y All Elite pues no estaban atravesando quizás su mejor momento ahora que parece que eso se ha recuperado creo que este primer paso de tener el primer enfrentamiento, el primer encuentro entre dos parejas históricas así que seguramente estén entre las 5, 6, 7 mejores barajas de la historia del wrestling ahora en All Elite también den a un futuro paso para que Impact pueda gozar de esta exclusividad de poder disfrutar de FTR y que la empresa de Tony Khan pueda disfrutar de los Motor City Machines Guns así que de este modo yo creo que de manera preliminar podemos ver ese teaser de lo que será un FTR contra Alex Shelley y Chris Sabin ¿Dónde? En Bound for Glory es ahora curiosa como está la división por parejas de Impact Wrestling con los Good Brothers siendo campeones por parejas pero con un contrato que ya no tienen donde es muy probable seguramente que ganen los títulos Mike Bennett y Matt Taven de Honor No More tenemos también a parte del Bullet Club por ahí pero sin embargo los propios Motor City Machines Guns ahora están formando el trío Time Machine junto a Kushida del cual hablaremos ahora al analizar el show semanal de Impact Wrestling es curioso pero yo apostaría por un FTR contra Motor City Machines Guns sucediendo más pronto que tarde además en Impact Wrestling creo que es un favor que además podría de alguna manera agradecer a All Elite pues este préstamo que tienen de cara a All Elite por parte de Impact Wrestling pero sobre todo creo que beneficiará mucho a un Impact Wrestling que para el show más grande del año donde ya tienes a un Josh Alexander, tu luchador más importante, con Eddie Edwards la figura principal de tu empresa y además juntas a FTR y a Motor City Machines Guns sin duda harán que Albany se caiga solo con la presencia de estos luchadores si además sumas a todo el resto del roster que creo que pueden completar una carcelera excelente de la cual pues ya podemos vislumbrar ciertos combates aporta sin duda una calidad que dota al show de sin duda el show principal de Impact Wrestling veremos si esto sucede pero había que comentarlo el otro debut de los Motor City Machines Guns el domingo que viene en All Elite veremos si esto deriva en un debut también cercano de FTR en la empresa de Anthem Media y luego también pues pequeños comentarios antes de podernos hablar sobre el show de esta semana por el tema contratos que comentábamos hace un par de semanas y la semana pasada sobre todo con el tema de los Good Brothers y de Teon Apurazzo en el tema de los Good Brothers no hay novedades veremos que es lo que sucede quizás en All Out podemos tener cierta idea de que puede suceder porque las últimas grabaciones con los Good Brothers ya han sucedido por lo menos momentáneas que han sido el Lone Star en Dallas donde han tenido ese combate titular contra Mike Bennett y McTiven que tendremos la semana que viene de hecho si no me equivoco creo que es el opener así que veremos si han perdido los títulos o no la verdad es que como es habitual en este tipo de shows pregrabados suelen salir siempre scoops con fotos con los nuevos campeones cuando sucede en programas de TV grabados y no han salido por lo tanto pues no lo sé quizás es que me esquivo bien los spoilers o quizás es que no ha habido cambio titular y los Good Brothers pues permanecerán como campeones un tiempo más largo y tendremos más que probable que combate múltiple por el título por parejas o Benevicto y Roudo vienen Bound for Lori pero de momento ese contrato pues sigue ahí congelado y siguen haciendo fechas con contrato singular no está nada firmado a largo plazo ni a corto plazo por otro lado tenemos a Chelsea Green que continúa trabajando con NWA, con GCW, etc y con muchas más indies con un contrato hablado digamos como Free Agents y también por supuesto en Impact Racing y sin embargo parece ser que con Don Apuracho sí que parece ser que se está trabajando en un nuevo contrato con un aumento de sueldo y que añadiría bastante tiempo a su contrato que recordemos finaliza a final de año y que podría ampliarse para ser un contrato multianual así que parece que como esto información que aportaba por cierto Fightful Select que se me olvidaba aportar la fuente así que veremos a ver si es real si al final esto acaba sucediendo pero bueno de momento tenemos estas novedades por parte de Impact Racing en cuanto a contratos que también haya habido pues algún debut en las recientes grabaciones por cierto cosa que no voy a comentar pero sé es porque es evidente saberlo muchos luchadores que no son parte de la empresa han estado luchando o debutando o participando en las recientes grabaciones de TV del día 26 y 27 como decía de Lone Star en Dallas y que aparecerán las próximas semanas algunos de ellos aparecerán para el show habitual del TV otros para BTI pero en general tenemos que yo haya visto por lo menos tres debuts y alguna aparición especial de algunos luchadores como este sí que voy a mencionarlo como Alex Shane que vuelve a aparecer para algún combate veremos que es lo que sucede con estos y no voy a comentar nada sobre sus llegadas hasta que no les vean en televisión y que van a ser de ellos porque pongamos os voy a poner un ejemplo de alguien que no ha sido pero pongamos que debuta por ejemplo Rayback debuta Rayback si yo no sé qué es lo que ha hecho no voy a comentar qué es lo que espero de él entonces pues no ha debutado Rayback espero la verdad es que se habría filtrado por otros lados pero bueno la gente que ha debutado o que ha aparecido pues sí que espero bastante de ellos vamos a hablar ya sin más dilación que llevamos ya la mitad del tiempo que ocupa este espacio a hablar de otras cosas y vamos a hablar de qué ha ocurrido en el impact de esta semana un impact flojo a mi parecer un impact que ha dejado poquito tanto en historias como en calidad de in-ring por eso nos da tiempo de comentar también la decepción que ha sido el combate digital media de esta semana donde Matt Flitchett retuvo el título de AAW contra One Collet Manders en un combate que apenas duró 5 minutos y me apena porque este era un combate que no sé si recordáis que parecía que estaba anunciado para Emergence finalmente se anunció que no que iba a ser para Impact Wrestling TV y finalmente ha sido el digital media match de esta semana y ha sido muy breve un combate que si hubiera sido el main event de un show como Destination Chicago o sí el siguiente show que es Destination Chicago si no me equivoco de AEW habría sido un combate largo de sus 12, 15, 18, 20 minutos y más con alguien como Manders que es un luchador muy importante para la empresa con reinados en distintas categorías y que me sorprende que haya durado tan poco creo que no ha sido una buena elección quizás se quedaron un poco defraudados quizás no llegaron al mismo acuerdo que tenían pensado para esto no sé me deja un poco insatisfecho no voy a hablar por supuesto de temas burrocráticos que han habido detrás porque los desconozco pero me dejó bastante insatisfecho así que como el show de esta semana como comentaba que comenzó con lo que fácilmente sea una tónica habitual en estos programas y es que tuvimos un buen inicio un buen final y lo del medio pues medio bastante igual después de este parado Bext, Dona Purazzo y Chelsea Green retuvieron el título por parejas de las knockouts ante Mia Jim y Jordan Gray y es un combate que fue interesante creo que fue un poco menos bueno pero no fue malo fue un buen combate que el primero que tuvieron pero por una línea muy parecida me encanta como se ven Dona Purazzo y Chelsea Green de hecho se ve una Chelsea Green más confiada que es más dinámica y que tienen una buena química por supuesto dentro del ring y fuera del ring y eso se ve en los spots que se ve más dinámico el combate fue algo ligero de ver algo fue divertido que fue algo bien estructurado además entonces tuvimos un final en el que Dona Purazzo acabó planchando después de aplicar el Duke Collector junto a Chelsea Green sobre Jordan Gray eso derivó a que posteriormente tuviéramos una conversación de Dona Purazzo y Chelsea Green con Gayle Kim en el que Dona Purazzo decía que bueno que después de haber planchado a la campeona ella debería ser la aspirante al título a las knockouts Gayle Kim le decía que tenía razón pero bueno también mientras ella ha estado luchando junto a Bext junto a Chelsea Green ha habido una luchadora que desde su debut ya un invicto de más de 12 luchas seguidas como es Masa Slamovich que además así recuperas eso que vimos en Emergence que es que diera el sobre de siguiente víctima a la campeona Jordan Grace de este modo creo que una gran gran idea tenemos la semana que viene Masa Slamovich contra Dona Purazzo single smash la ganadora será quien enfrente a Jordan Grace en Bound for Glory un poco extraño por un lado que se esté construyendo como Bound for Glory paralelamente a Victory Road porque se han anunciado combates para ambos shows en este semanal y eso me ha descolocado porque luego comentaremos el combate para Victory Road pero creo que era mucho más apropiado para Bound for Glory y aún así creo que ese Dona Purazzo contra Masa Slamovich es muy bueno porque lo que necesita Masa Slamovich es una victoria contra luchadora importante porque ha tenido squashes contra luchadoras algunas de bastante nivel digamos o de bastante relevancia como son ex campeonas por parejas como Maison Rey o Tenildas Wood todo se cuenta por squashes a gente como Havok Alicia Giselle Shaw o algunas luchadoras que ni siquiera tienen un nombre en Impact Wrestling así que creo que una lucha contra Dona Purazzo donde no tenga por qué vencer con una clara solvencia la luchadora rusa pero que gane y se vea que a una excampeona dos veces campeona campeona actual de las knockouts por parejas y que también es campeona reina de reinas o Ring of Honor Women's Championship pues declara sin duda la hacha de guerra de que Masa Slamovich tiene mucho que ganar en Bound for Glory creo que es un buen combate además entre estas dos luchadoras tengo muchas ganas de verlo por cierto Masa Slamovich contra Josh Alexander en el próximo show de AEW que comentaba antes de Cination Chicago muchas ganas de ver ese combate y que de verdad pues yo creo que puede ser por primera vez esa vez que digamos que de un apuracho haga el carrileo a Masa Slamovich para que sea luchadora como digo que sin duda llegue con esa aura de un aspirante capaz de vencer a Jordan Gray en Bound for Glory eso por el este episodio de las knockouts luego tuvimos un par de promos de Bailin by Design tuvimos alguna promo por ahí de Time Machine recopilaciones etcétera luego tuvimos un combate singles que no aportó demasiado pero que estuvo bastante bien y en el que Karl Anderson venció a Mike Bennett donde si Anderson ganaba el actual campeón de New Japan María Canales estaba baneada o sea no podría estar la semana que viene en el combate entre Honor No Humor y el Ballet Club por los tíos por parejas victoria para Karl Anderson después de que la propia María intentara interrumpir le saliera por el tiro de la culata la interrupción aparecía también Doc Gallows quien ayudará a Karl Anderson a distraer tanto a Teiben como a Bennett y finalmente un gun stand sobre Bennett para la cuenta de tres y victoria por lo tanto para Karl Anderson de esta manera tendremos la semana que viene la defensa titular de los Goodwiders contra Honor No Humor como anunciaba posteriormente ni más ni menos que Scott Amor algo que parece que también tendremos yo creo que seguramente para Victory Road aunque no sé si para One For Glory tiene más pinta que para el show de Impact Plus será a Tasha Steels contra Killer Kelly después de la tremenda paliza que le dio Killer Kelly a Savannah Evans y que por fin he podido ver en el último semanal pues tuvimos una promo de Tasha Steels quejándose de Killer Kelly que es una luchadora peligrosa y en esa entrevista con Gia Miller aparece por detrás Killer Kelly y le aplica de nuevo pues esa guillotina que deja sin respiración a Tasha Steels muchas ganas de seguir viendo a esta Killer Kelly que es tremenda y que da mucho mucho miedo creo que puede aportar muchísimo una división con cada vez nombres más potentes no solo a nivel in-ring sino que además parece que vienen con fuerza como son el de Giesel Show Killer Kelly y el de Masseslam Witch luego por medio y los voy a comentar así rápido Burping del Gujar venció a Jason Hodge en un squash Jason Hodge que lo conocemos como el último ganador del Utec con lo que continúa parece ser la rivalidad con Brian Mayers luego por otro lado tuvimos a Josh Alexander venciendo también en poco tiempo a Vincent un poco avanzando esta rivalidad que va a tener Josh Alexander con Honor Humor y sobre todo con Eddie Edwards que luego aparecía y hacía una muy buena promo hablando sobre cómo intentando de alguna manera embabucar a Josh Alexander para que elija sobre qué lado de la historia quiere estar si quiere estar en la guerra junto a Honor Humor o junto a Impact Wrestling Edwards cuando entra dentro del ring aparece Heath y aparece un wake up call que es genial porque luego pone al público de pie Heath es fácilmente de lo mejor que me parece últimamente en Impact por ese factor de imprevisible que tiene creo que la rivalidad con Honor Humor está siendo muy divertida y espero ya pronto combates en singles una vez ganen los títulos o pierdan Teven y Bennett especialmente creo que tienen que dedicarse a la división por parejas pero sin embargo gente como PCO como Vincent y como Kenny King quedan un poco como usadores que quedan más sueltos no vemos ahora mismo a Kenny King en órbita del título de la división a PCO en una rivalidad como la que tuvo con Doc Gallows o con Honor o con junto a Honor Humor contra el Ballet Club así que quizás ese hit contra PCO pueda llegar en Mount for Lory o en Victory Road pero muy bien esa promo de Dead Wars y ese momento ahí vale siguiente también tuvimos a Jessica venciendo a Alicia en un squash y presentando su nuevo Yipnik que a mi pues de momento no me convence pero tenemos que ver que es lo que tiran por ahí junto a Taya y Rosemary solo apareció Rosemary como manager de Jessica pero bueno ahora Jessica como una luchadora que viene a divertirse y a pasárselo bien como una fistera no sé un poco extraño no sé muy bien como decirlo y luego tuvimos ya pues las dos cosas que creo que también hay que recalcar de este show por un lado un segmento en el que estaban haciendo una promo raxing porcito junto a Shira donde la cámara se desvía a Steve McLean discutiendo con Moose quienes son atacados ambos dos por Sammy Callahan acuden afuera del recinto quienes por supuesto por su pirata numérica acaban terminando McLean y Moose acorralando a Callahan y llevándose una paliza hasta ver si esté rodeado con alambre de espino esto derivaría que posteriormente antes del main event apareciera Callahan sangrando y envuelto en este alambre de espino de Barbed Wire y dijera que si son tan valientes vamos a tener una triple amenaza para Steve McLean Moose McLean vamos a enfrentarnos los tres en un Barbed Wire masacre esa lucha que se dará por sexta vez en la historia de Impact Wrestling en Victory Road lucha donde las cuerdas se cambian por alambre de espino recordemos que las dos primeras ediciones tuvieron involucrado a Abyss contra Sabu y si no equivoco contra Judas Mesías también conoció como Mil Muertes y si no equivoco los tres siguientes se han tenido involucrado a Samy Kalehan si no me falla la memoria el más reciente fue en Hard to Kill 2021 un gran combate contra Eddie Edwards que recordamos como un muy buen combate dentro de esta rivalidad que quedó un segundo episodio hace apenas un año y medio en Impact Wrestling luego también tuvimos si no equivoco OBE contra contra LAX y creo que me dejo alguno más del propio Kalehan por medio pero bueno tenemos un Barbed Wire match para Victory Road creo que es un combate muy bueno y que si sucede en Victory Road de No Man for Glory es porque o bien tienen algo preparado a nivel singles para Kalehan Muso Macklin o un segundo combate con una estipulación todavía más gross porque si ya es fuerte un Barbed Wire Massacre igual tenemos un Lethal Lockdown no sé algo o sea un Six Sides of Steals mejor dicho en Bone for Glory trayendo pues otro clásico de Impact Wrestling aunque no se podría hacer por el ring de seis lados pero bueno interesante lo que pueda pasar ahí creo que es un combate con mucha mucha fuerza que además puede dejar a Macklin muy bien parado después de algunas victorias algunas derrotas que han dejado a Macklin un poco menos en esa órbita de ser el prospect del año que veía en Impact Wrestling y le han adelantado algunos otros luchadores pero que sin duda pues dejar un buen lugar a los tres luchadores equiparándoles en una estipulación tan buena tan importante y que sin duda pues yo creo que va a atraer a muchos muchos aficionados en esta nueva no sé moda que hay en Impact Wrestling de tener revivals de antiguos Jimnicks y estipulaciones en combates hablaremos más de ello la semana que viene cuando avance un poco en esta rivalidad y en el main event tuvimos simplemente un gran combate entre Time Machine haciendo su debut Kushida, Chris Sabin y Alex Shelley venciendo a Violin' by Design Eric Young Joe Doering y Diner los tres pues formaron una buena banda la verdad no sabía como definirlo un buen equipo un buen trío sí un buen trío una buena banda y sinceramente creo que aporta mucho tener a Kushida, Chris Sabin y Alex Shelley porque son muy buenos y son muy polivalentes y creo que dejó de lucirse a todos sus rivales tanto Eric Young como Joe Doering y Diner creo que fue un combate donde también pudieron lucirse los miembros de BBD pero que sin duda lo que aporta es a Kushida, Sabin y Shelley siendo pues claros vencedores de esta rivalidad que ha sido pequeña sin embargo creo que Time Machine no debería durar mucho estamos perdiéndonos a Sabin y a Shelley en su pick seguramente como tag team desde 2010 sobre todo a Shelley también a nivel individual y a Kushida creo que de hecho voy a tener razón no va a durar mucho Time Machine y a lo mejor tiene un combate en Victory Road como trío quizás una revanche contra el Byron by Design quizás contra Honor No Humor contra el Ballet Club no lo tengo claro pero me da a mí que o bien Sabin o bien Shelley completarán un turn heel y más después de lo que veremos seguramente en All Out cerramos así el círculo empezábamos hablando de Sabin y Shelley lo cerramos también el capítulo de esta semana esperemos que haya novedades más fructíferas sobre todo de cara a estas próximas semanas donde tendremos como decía varios debuts varias historias que tienen que continuar y para completar dos carteleras que sin duda van a ser interesantes como son las de Victory Road y Van For Glory muy buenas soy Gilmar Cabar y esto es Arraser una puerta prohibida estamos una semana más con lo mejor de New Japan Strong la división norteamericana de New Japan pero wrestling y vamos a comentar un poco sobre el episodio del pasado sábado 20 de agosto además de algunas cosas de spoilers y de las grabaciones del día 21 y sí tenemos bastantes cositas que comentar y algunos anuncios para New Japan Strong para la siguiente gira entonces bueno empecemos con el de este sábado 20 de agosto que continuaba la gira High Alert y un show bastante entretenido bastante entretenido había leído algunas cosas que me habían bajado un poco el hype las ganas de ver este show de alguna encuentro pero realmente entretenido primero tuvimos un encuentro entre Jair Kratos y Drew Adler aquí en esta gira bueno en Fightin' Spirit and Leash parece que se iba a realizar ese encuentro que se había anunciado continuando esa rivalidad entre Jair Kratos y Alex Kofflin pero no se dará ese encuentro porque Kofflin está lesionado en la pierna izquierda y todavía no está recuperado de hecho iba a aparecer en Japón en la gira Barney Spirit en septiembre y han cancelado y ha sido sustituido por TheDKC así que por el momento Jair Kratos no tiene la lucha contra el Skofflin ese Last Man Standing pero aquí tenía un encuentro contra Drew Adler y realmente no conocía a Drew Adler pero después de este encuentro me dan ganas de ver más cosas de él porque es un buen talento tiene carisma tiene buen trabajo y sabe combinar ambas cosas y es un un tipo divertido un tipo curioso tiene tiene gracia este hombre principio atacando a Kratos y cuando ve que no hace nada la mano intenta escapar pero no se rinde él lleva su estrategia de atacar el brazo a Kratos el brazo izquierdo intenta agarrarle en varias ocasiones pero Kratos lo lanza por los aires brutal como todos movimientos fuertes de Kratos y el comentario Ian Rickaboni luciéndose junto con Alex Kosloff en comentario Ian dice yo no puedo tirar así a mis niños cuando jugamos al trampolín a mi hijo cuando jugamos al trampolín y le dice a Alex Kosloff bueno eso si tú quieres puedes tirar por los aires tremenda respuesta eso Adler parece que tiene gana momento al final pero Kratos aparta evitando un salto de Adler remate con el Mosfier cuenta 3 y victoria para Jer Kratos que sigue ganando sigue luciendo fuerte y sigue siendo protegido de camino a ese encuentro esa presentación contra Alex Kosloff que esperemos que se dé más temprano que tarde y que bueno que Kosloff regrese completamente recuperado para poder levantar a Kratos en toda su gloria lo siguiente que tuvimos fue una pequeña promo de War Horsemen el equipo de G.D. Drake y Anthony Henry en el cual se presentan y que comentan que la semana que viene estarán Strong estarán debutando y tendrán su encuentro contra una leyenda como es Kushida y a un talento que llegará a ser uno de los mejores a Shibata Jr. como lo llaman de manera burlona a Renarita que bueno son muy buenos sus adversarios pero ellos son excelentes son lo mejor de América o posiblemente del mundo y que son de War Horsemen vienen aquí a ser la excelencia en New Japan vienen a demostrarlo buena promo me hace gracia que sean grabadas en el callejón también lo vimos la semana pasada con Rocky Romero hablando sobre Dax Harwood y hablando de esa promo pasamos a este encuentro Rocky Romero contra Dax Harwood este encuentro que venía porque Rocky está obsesionado con haber perdido en Forbidden 2 y con haber estado cerca de haber ganado campeonatos IWGP por pareja y el mundial de Ringo por pareja y nada quiere un encuentro contra Harwood para demostrar de lo que es capaz y es un había leído reportes de gente que habían ido de que va bueno esta lucha no había sido tan buena realmente muy entretenida realmente me gustó mucho es un buen encuentro bien planteado y que deja a Rocky fuerte a la vez que protege a Harwood Harwood que por algún no sé quizá porque está contra Rocky la iluminación de ring un poco más pequeño quizá que el de IW pero luce como más enorme y no sé luce fantástico luce como una auténtica máquina de matar sí un encuentro bien planteado en el cual Rocky consigue el que básicamente marca el ritmo del encuentro es el que tiene mayor parte de acción intentando reducir a Harwood a pesar de que intenta atacar el brazo intenta atacar el brazo para prepararlo para el Armand intenta intenta su estrategia intenta tirarle el pelo pero no puede porque Harwood pues bueno está un poquito calvito y sí por otra parte Harwood intenta dañarle la espalda y consigue sacar provecho a eso hay hay algunos momentos que no me convence como Rocky se centra en cachigar el brazo el brazo izquierdo de Harwood y hay una buena secuencia en la cual lo deja entre las cuerdas le pega con un springboard Rocky al brazo pero lo siguiente que hace un doble reachlock me hubiese parecido mejor que hubiese pasado el doble reachlock y posteriormente algo más de impacto algo más de acción como ese como ese springboard dropkick pero bueno eso es preferencia sí un buen duelo donde Harwood intenta aprovechar después de un superplex intenta aprovechar el daño a la espalda bueno ya había atacado algo a la espalda pero intentaba aplicar el sharpshooter tras unos cuantos intentos Rocky saca el el máximo saca el 2 de pecho intenta un shiranui busca un arbar rápido y escapa magnífico Harwood escapa de un triángulo lo transforma en sharpshooter Rocky Romero se arruine gran presentación de Dax Harwood que se presenta solamente aquí con el campeonato IWGP era algo que quería comentar la entrada ya solamente con el campeonato IWGP por pareja y tras la lucha pues bueno parece que va en cara a cara parece que Rocky va está enfadado con Harwood que le va a atacar pero termina estar echando a mano y se marcha mostrando respeto por su rival muy buena presentación de Dax Harwood y espero ver otras cosillas de él creo que hay rivales interesantes con los cuales enfrentarle un Harwood contra Reynarita me parece que puede ser puede ser candidato a mejor del año sin reparo lo creo sinceramente lo siguiente que tuvimos fue el Main Event que fue una triple amenaza Hiromoto Kajashi contra el Desperado contra Blake Christian y este fue un encuentro bastante divertido quizá demasiado largo fueron casi 20 minutos con 15 creo que hubiesen ido perfectamente pero bueno se justifica con que los primeros minutos los primeros 2-3 minutos son un poco de broma no están el público animando a tope a cada uno de los 3 aquí fue donde el público estuvo más metido con Dax Harwood que tuvieron muy buena relación con Kratos y luego con este Main Event pero el Main Event estuvo a otro nivel de apoyo del público y empieza a animar todo a Hiromu desesperado incluso a Blake Christian y luego animan al árbitro y intenta improvisar los luchadores un combate por pareja intenta hacer un combate por pareja a Blake Christian contra el árbitro se va a Hiromu muy desesperado cada uno en una esquina y nada al final corta la diversión empieza un buen encuentro de gran ritmo y creo que no he visto no voy a decir que aquí que esté siguiendo la carrera a Blake Christian pero he visto un par de presentaciones en GCW de Blake Christian y no es el mismo Blake Christian que he visto aquí aquí es más intenso y puede llegar a seguir el ritmo también tiene a dos top clash como a dos fuera de serie como el desesperado de Hiromu que le pueden sacar un buen encuentro a yo que sé a una escoba como se dice siempre pero si aquí luce bien y le dan bastante tiempo para le dan bastante foco de atención a Blake Christian a lo que es capaz de hacer a secuencias rápidas mantenerlo ágil mantenerlo protegido y si un poco el encuentro tradicional triple amenaza en la cual el príncipe están peleando y luego se enfoca en un uno contra uno con el otro KO fuera de ring e iban turnándose y quiero decir que realmente tiene muy buena secuencia fantástico los intercambios que tiene recomendadísima encuentro quizá se cuelen lo mejor de New Japan Strong del año y es que muy divertido Hiromu bueno desesperado Hiromu intentando atacar la espalda de la espalda de la pierna de Blake Christian primero intenta desesperado con un half Boston Crab y luego lo aplica el full Boston Crab el Boston Crab completo lo aplica Hiromu llega desesperado para detener la llave pero antes de atacarle a Hiromu el ojo le pisa la nuca a Christian y es divertido es divertido saben como mantenerse activos saben como ir no solamente uno contra uno sino también contra el otro y se mantiene aleja un poco de la de la fórmula y eso me hace que sea entretenido un poco no demasiado pero un poco y luego el poder ver a Blake Christian sin complejo desatándose un poquito más y me gustaría que se atreviera más que tuviese un poquito más de confianza un poquito más de velocidad y poco a poco poco a poco contra Hiromu y desesperado parece que lo puede hacer hay un momento en el magnífico en el que pelean saltos hacia afuera al final Hiromu salta contra desesperado en ese diving centro hacia el exterior y luego viene Christian hace un fosbury flop pero la gracia de fosbury flop es caer y con los pies caer como ahí estás caer y luego hacer reverse DDT pues Christian lo hace cae derriba los dos están en la zona de entrada entonces las vallas están si lo veis entenderéis lo que digo están las vallas muy cerradas y temí porque se dieran de cabeza Hiromu o desesperado contra las vallas pero los agarra bien Christian del cuello porque le intenta hacer reverse DDT no planta en el suelo y caen contra la zona de entrada pero bueno Christian más o menos los salva los consigue agarrar y evita que se le ha encontrado a vallas y luego lo levanta para reverse DDT ok bien salvado ya digo son par de fallitos pero se perdona por la dificultad de poder aplicar el movimiento y lo que puede suceder pero ya digo es un no parar la resta final se vuelve mucho más entretenida al final desesperado pelea contra Christian consigue transformar en backslide pinche loco cuenta 3 y luego desesperado coge el micro se disculpa por el inglés lo primero dice que quiere ver a Black Christian en vez de un super junior respeta América encanta América pero odia los viajes en avión así que bueno no sabe cuántas veces más podrá venir pero se despide grácilmente del público y aquí terminamos un magnífico main event esa triple amenaza entre desesperado Hiromu y Black Christian All Heart y sí fantástica presentación de New Japan Strong tenía ganas de ver un show así y tenemos primeros anuncios para ese 11 de septiembre a gira en Automattac 2022 se han anunciado varios encuentros bastante llamativos Máscara Dorada y Black Christian harán equipo contra Místico y Alex Zane Místico de consejo de consejo el Místico original estará aquí debutando en New Japan Strong Shingo Takagi hará su debut también en New Japan Strong enfrentándose a Rocky Romero Firth y Tom Laulor regresan enfrentándose a Tomohiro Ishi individual y el Mind Event que pinta alucinante Eddie Kingston junto con Homicide y Willard Utah contra el Ball Club J. White Carl Anderson y Doc Gallows así que sí se viene un show bastante interesante ese de Tom Attack ya solamente con cuatro encuentros anunciados y hay bastantes cosas más hay una defensa de campeonato Strong y otras cosas que se anunciarán pero bueno pasamos a lo importante a esas grabaciones de Fighting Spirit Unleashed grabadas el 21 de agosto y hay varios titulares hay varias cositas por ejemplo esto es CR no spoiler aviso os voy a dar unos segundos porque si no queréis escuchar spoiler de Fighting Spirit Unleashed 2022 este es vuestro momento y bueno leyendo reportes parece que fue un buen show con su altiva parece que O.C. Open contra West Coast o Reckin Crew fue uno de los encuentros del show más llamativos también destacó actuación de Cody Chum ese encuentro de Tom Laulor y Jared Kratos contra Jordan Cruz y Cody Chum Mascara Dorada contra Misterioso también fue una lucha llamada que el público estuvo parece entretenido y también ese Eagles contra Kevin Blackwood y Shimori contra las Ninjas así que tengo ganas de ver esos encuentros hay bastantes cositas interesantes ahí ahora bien sobre noticias bueno o si open retiene los campeonatos strong y irán contra FTR por los campeonatos IWGP por pareja eso ya se sabía se han anunciado ambos equipos en la gira en la gira roya el quest de octubre en el Reino Unido y tenemos que Christopher Daniel en el encuentro que tenían contra Team Decay en Batutito y Shanghese Christopher Daniel hizo el turn contra Yuya Emura después de que perdiera entonces parecía que la trama iba a ser Daniel junto con Fredericks y como Fredericks no está pues han cambiado los planes y parece que le están dando planes para Uemura para enfrentarlo contra Christopher Daniel y puede ser muy interesante puede llegar esto a que Uemura derrota Christopher Daniel sería magnífico para carregar Uemura y para darle un impulso y quizá llevarlo a Japón pero no quiero decir lo más importante pero el foco es en Fred Russell se enfrentaba a TJP defendiendo el campeonato Strong derrotó a TJP y tras la lucha apareció Chris Dickinson para atacar a Fred Russell y Chris Dickinson se presenta como el siguiente retador al campeonato Strong así que seguramente estará en esa cartelera de Automattac ¿Por qué Chris Dickinson? Tiene un contrato con el New Japan y tienen que cumplir un mínimo de fecha también como ya dije tiene mucha gente a su favor en el vestuario a pesar de toda la polémica a pesar de toda la situación en la que está metido con sus exparejas hay gente que dice no es que no lo buscan de otros lados claro pero es que en otros lados no tiene contrato aquí si tiene contrato y pues la empresa por mucho que quisieran no contar con el tanto es que tienen que cumplir un mínimo hay un compromiso legal ahora mismo entonces nada pero el compromiso legal lo lleva a poner en les obliga a ponerlo en primera fila por el campeonato de strong por un lado no me gusta la decisión me parece horrendo darle más foco al señor dickinson por otro lado pensando de manera cínica quizá new japan quiera dar un quiera llamar la atención o sea la polémica y quizá usar alguien más modélico como fred rosser para ganar a chris dickinson quizá pero no sigue siendo aprovecharse de una de una situación delicada de la vida real para poder vender más chiques entonces no sé está difícil esta situación este manejo con Chris Dickinson personalmente me hubiese gustado que contasen que no contasen con él o si tuviesen que contar con él en yo que sé parte baja perdiendo contra John Lyons perdiendo contra Yuya Amura perdiendo contra Dickinson sí pero no pueden no quieren hacer más mejor dicho y ahí está esa situación por último me he acordado en la gira el show de Rumble on the 44th Street ese evento que realizaron junto a Stardom en octubre 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 noviembre final de octubre en Nueva York se ha vendido a completo ha vendido bastante bien y ahora están los comentarios de no vaya es que no tenían expectativas de que vendiera bien entonces está la dicotomía de New Japan no despierta interés en el fan occidental y ahora traen New Japan junto con Stardom también hay que añadir pero traen y vaya se venden las entradas en un momento y hay que ver que no tuvieran en cuenta a ver que es que hay interés o no hay interés por el fan occidental hay interés o hay interés justamente para mil personas no sé es una cuestión que quería comentar y que ya me he quedado sin tiempo y nada nos vemos la semana que viene que hay bastantes cositas más para otros a vecinos otro buen episodio de Strong y nos vemos en la próxima qué tal amigos de Arras de Lona Fuerta Prohibida les habla Chava Rodríguez una semana más para mencionar parte de la actividad que hay en México de las empresas grandes independientes de lo que ha marcado la agenda en estos días fue la presentación de luchadores extranjeros independientes varios en el Consejo Mundial Matt Taven Kenny King Oráculo Lince Dorado no obstante que para ver esas luchas que tuvieron salvo la de la arena Guadalajara que está en Facebook sin mayor problema el evento de Honor y Gloria en conjunto con Big Lucha todavía nos ha dado un anuncio oficial si va al canal oficial del Consejo Mundial o en redes como lo maneja su programa semanal Big Lucha probablemente sea esta alternativa pero no hay un aviso oficial creo que a la brevedad veremos completa esa función en redes también el Grand Prix es una muy buena entrada es uno el resumen es uno de los videos con mayor número de reproducciones en el canal oficial del Consejo Mundial Gana Volador Junior pero más allá de comentar resultados prefiero que ya que pueda ver el material pues darles mis opiniones de cada lucha y que podría pasar a corto plazo se acerca Triple Manía y Triple A tiene un programa semanal un tanto extraño con eso voy a abrir esta semana mi intervención aquí en Puerta Prohibida con un programa que digo es algo común en series en otros contenidos tomar fragmentos que se grabaron y después irlos colocando dentro del programa habitual por lo que generamos grabaciones pero una sola función en partes por ejemplo Tamaulipas 1 y 2 Mérida Puebla dos programas incluso de Triple Manía han llegado a hacer hasta tres que no es algo excesivo pero ajustarse a los tiempos algunas funciones que se han tenido que cancelar al menos a inicios de año por la pandemia lamentablemente en México en varios estados se han dado hechos violentos y esto pues repercute en una actividad recreativa espectáculo como la lucha libre no solamente la lucha libre se había afectado el béisbol el fútbol en ligas mexicanas pueden buscar más información en medios especializados si quieren interesarse a detalle en este tema entonces Triple A en su programa semanal a través de la cadena Space puso combates que habían quedado pendientes de grabación de distintos puntos y ahora en estos combates tres nada más curiosamente con el que creo que fue el mejor del programa y creo que cuando haces eso le restas valor al menos en mi perspectiva a las otras luchas del programa un mano a mano entre Gringo Loco y Rey Horus Gringo Loco que aunque es un luchador americano lleva tiempo radicando en Estados Unidos pues conoce a detalle el estilo de la lucha mexicana se ha presentado en distintas ocasiones quizá algunos lo recuerdan por su etapa de aprendizaje en la arena de Naucalpan y Rey Horus pues la máscara el estilo que maneja de la lucha mexicana igual con actividad de impediente buen combate parte de las grabaciones en Monterrey en el show center la dinámica lances Rey Horus que demuestra que quizá podría o merece mayor actividad en triple A recién por ahí tuvo actividad en verano de escándalo supliendo a Johnny el nombre que se le agregue porque va siendo de Nitro mundo como sea entonces un buen combate gana Gringo Loco con su variante de desnocadora desde un esquinero y creo que sería el punto destacado de este programa de ahí una lucha en parejas Mister Iguana y niño en burguesa en contra de Parca Negra y Cartabraba Junior un duelo por equipos un tanto inusual si bien Mister Iguana y niño en burguesa han trabajado en equipo en otras grabaciones el caso de Cartabraba Junior ajeno al poder del norte aunque no se ha dado una postura oficial por parte de triple A podría darse como casi un hecho que se ha desintegrado el poder del norte al menos la alienación original con el Mocho Cota Junior con Tito Santana una lástima uno de los mejores equipos en los últimos años en triple A campeones de tríos grandes combates en especial esa rivalidad que tuvieron con los OGT que derivó en una lucha memorable de apuestas pueden buscar la lucha en internet sin mayor problema enfocado al estilo divertido de Mister Iguana un par de evoluciones interesantes por parte de Parca Negra Junior que independiente de quedar como el único representante de ese equipo que fue el poder del norte pues es un luchador completo ganan los técnicos un combate entretenido pero sin el nivel que dimos al inicio del programa y para cerrar una lucha que quedó pendiente de verano de escándalo ahí pueden revisar ediciones anteriores de Arras de León a Puerta Prohibida donde hablé de lo que fue verano de escándalo parte de 1 y 2 y tuvo un mano a mano entre hermanos entre los luchas solos esta semana dos manos a manos de hermanos se los voy a comentar ese es el primero donde Arcángel Divino derrotó a Último Maldito con su variante de mística mencionarles que en su momento no sé si han visto el documental de David Arquette You Cannot Kill David Arquette si no pueden buscarlo es bastante recomendable al menos en el caso de Latinoamérica si tienen acceso a la plataforma HBO Max recién lo subieron y menciono esto porque hay una secuencia que parece un tanto como de falso documental donde se ve a David Arquette en la calle haciendo maniobras de lucha libre siendo que no fue algo preparado de forma original para el documental sino que hay gente aquí en México que en las paradas en ciertas calles de ciudades grandes o con bastante tráfico pues hay personas que se pueden hacer movimientos de lucha ahí empezaron siendo unos jóvenes hace unos años el cángel divino y Último Maldito se hicieron virales llamó la atención sus evoluciones fueron a un gimnasio se hicieron profesionales y con una actividad interesante ya en el pasado estuvieron en triple A con contrato cambiaron sus personajes me parece que Arcángel Divino fue una de las versiones de Bengala mientras Último Maldito ahí tuvo me parece que cuando quisieron hacer nuevamente el personaje de Espectro y de Chaos le dieron uno de esos por breve periodo una lucha buena interesante pero al menos a uno que ha visto otros combates de ellos no solamente en mano a mano sino como rivales y por equipo sin el nivel de esas luchas pero con buenas evoluciones lances al menos el momento final de la palanca divina que en su momento cuando la gente de más lucha tenía un programa semanal en televisión hacían un top 100 de lo mejor del año y recuerdo que Arcángel Divino se llevó el número 1 por es una variante espectacular de mística pero los años pasan más peso las lesiones entonces este final de lucha fue un tacto accidentado con una maniobra similar a lo que sería esa palanca pero creo que esa lucha sin problemas la podrían haber intercambiado lugares poner esa al inicio del programa y dejar el gringo loco contra Radio Horus para terminar la emisión se vienen eventos obviamente el cierre de Triple Manía pero antes Triple A tiene otros eventos grabados por ahí destaca el de que tendrán en la playa en uno de los hoteles Hard Rock en México entonces ya que esté disponible ese contenido pues con gusto lo veremos y comentaremos aquí en este espacio y para cerrar les voy a hablar de Big Lucha siguen sus eliminatorias cuatro combates nada más pero las dos últimas creo que hacen por el nivel de las luchas de las mejores emisiones de Big Lucha por ese cierre que tuvo abre el programa con un duelo entre el exótico Carito en contra de Maximiliano Rivera este personaje que recuerdo un poco a lo que era Alberto del Patrón o Alberto del Río en WWE estaba programado Potro de Oro del evento de hace unos días que tuvo Big Lucha en la arena Coliseo se lesionó el Potro también a John Jackson ahí se le vio con Collarín luego de su mano a mano con entonces entra Maximiliano Rivera en un combate podríamos llamarlo regular bastantes intervenciones le faltó un poco de ritmo al menos a Maximiliano se nota que quizá no es luchador de tiempo completo o que fue un tanto improvisado nada más en cuestión de físicos y mayor peso en el caso de Carito no obstante gracias a estas intervenciones Shoko le da un silletazo a Carito lo que aprovecha Maximiliano para conectar un lazo al cuello toque de espaldas y llevarse su primera victoria y de ahí mencionar que por la misma lesión de Potro pues tendrá más actividad en un evento destacado de Big Lucha como será Face to Face de ahí una lucha por parejas los hermanos Orbita y Elipse enfrentaron a Viajero y al Mexicano primera presentación del Mexicano al menos en el terreno de Big Lucha un personaje que lo ubico por su actividad en AAA mediados de los 90 de ahí el personaje ha sido un tanto intermitente en la transmisión mencionaron que era hijo de ese luchador al parecer de AAA Viajero gente de casa un combate con una dinámica interesante el problema de Orbita y Elipse es que quizá por la edad la inexperiencia el ímpetu los lleva a cometer algunos errores en sus evoluciones entonces eso le quita cierto brillo a las luchas no obstante logran recuperarse el final un tanto accidentado con un lance ganan Orbita y Elipse se marcan las tres palmadas pero queda confusión entre el refer y los luchadores o al menos así no los vendieron puede ahí debatirse eso pero un final un tanto inesperado abrupto de una lucha que tuvo buenos momentos pero esas irregularidades afectó su desarrollo siguieron las eliminatorias por el campeonato de Big Lucha que aunque ha sido un tanto extraño el anuncio de los brackets y demás no se les puede negar que hemos visto luchas interesantes bastante buenas de momento de las últimas que he visto creo que sin contar las de esta semana la que más me agradó fue Ares en contra de Commander y vimos a Radioactivo en contra de Ricky Marvin lucha entre hombres del estado de Veracruz combate intenso Radioactivo aprovechando su juventud salió a sorprender al veterano Ricky Marvin Marvin con experiencia en el Consejo Mundial en AAA una larga extancia en Pro Wrestling NOA compartió el ring con leyendas como Mitsuharu Misawa fue campeón de parejas campeón peso junior entonces ver a Radioactivo proponiendo la lucha y dando la sensación de que podía dar la sorpresa fue algo atractivo y en el caso de Marvin que a pesar de los años pues mantiene la calidad prueba de el estilo por momentos en la lucha del Strong Style golpes duros desnucadoras finalmente una serie de Brain Busters le da la victoria a Ricky Marvin aplicó tres consecutivos para ganar era un combate bastante bueno y creo que ese Marvin en contra de Ares en el terreno de Big Lucha va a ser bastante interesante y creo que por los estilos podría ser no solamente una de las luchas de esas las mejores luchas del cartel de Face to Face sino de las mejores del año para Big Lucha y para cerrar les mencioné previamente que habría dos combates de hermanos ya les mencioné el primero de Arcángel Divino y Último Maldito y ahora fue Bandido en contra de Gravity curioso que ambas luchas fueron las estelares en sus programas Gravity que poco a poco se va haciendo de un nombre se le nota al menos que usa la máscara ciertas similitudes físicas con Bandido Bandido pues se sabe su trayectoria parte de lo relevante últimamente su debut en Impact que ya aquí lo mencionó el amigo Carlos Ryder participar en el evento de retiro de Ric Flair un buen combate equilibrado vimos un poco de llaves antes de empezar el video mencionó un poco la cuestión personal que ya no eran niños jugando en la casa en el cuarto de sus padres sino que ya eran luchadores profesionales y se notó al menos los castigos los lances combate equilibrado fue curioso ver a Gravity en una actitud ruda incluso amenazando con quitarle uno de sus momentos finales a Bandido el Tony One Plex no logró ejecutarlo pero le generó interés dinámica a la lucha y al menos el Finisher fue un Super Plex cargando Bandido a Gravity hacia dentro del ring evocando un poco que Bandido parte de sus instructores fue último guerrero el Guerrero Special entonces una manera de homenaje alusión a su maestro último guerrero se lleva la victoria avanza Bandido y les recomiendo que vean las entrevistas por lo general lo que hace Big Lucha es que entre combate y combate pues da impresiones de los protagonistas bastante emotivo el mensaje entre hermanos que aunque fueron rivales pues existe ese amor fraternal se les cortó la voz se dicen que hubo lágrimas al menos por la cámara y las máscaras no se notan las lágrimas tan fácilmente pero vamos a creerles y pues una felicitación a los hermanos por un combate bastante bueno entre este y el de Redactivo contra Ricky Marvin esa hora 15 que dura el programa se disfruta sin mayor problema esto es todo por mi parte esta semana sigan al pendiente de los contenidos de Arras de Lona Puerta Prohibida y del general de Arras de Lona se habla de WWE programas retro etc los invito a que leanme con una semanal en www.tuplandejuego.com.mx en el espacio entre máscaras guantes y tatame hablo de lucha libre boxeo o artes marciales mixtas dependiendo del caso y a que adquieran un ejemplar de mi libro de Olvidemos el circo Maroma y Teatro de Editorial Gato Blanco 10 perfiles de luchadores profesionales mexicanos disponible en Amazon México y librerías el sótano en el sótano hay envíos internacionales entonces invitaros a que adquieran el libro y espero pronto anunciar es un nuevo proyecto de otra publicación también con el tema de la lucha libre pero desde otra perspectiva saludos desde México sigo al pendiente de la lucha libre cuídense un abrazo Kioti, Marshall y The Factory aparecen en la pantalla con Ricky Stark secuestrado Kioti dice que él cumple con su palabra ¿no? ahora que es mafioso hace que sujeten a Ricky Stark lo golpea con una manopla y ya está y Powerhouse Hub se ve ahí satisfecho por el trabajo de The Factory no sé si los contrató o ellos se contrataron a sí mismos porque ellos como que se ofrecieron a hacer esto por él pero todo es el negocio acá de Kioti, Marshall es como que me imagino que eso es como la muestra con esto van a poder enviar este video a decir esto hacemos nosotros pueden contratarnos para que podamos ir a que te cae mal que te hizo algo lo buscamos y hacemos esto que le hicimos a Ricky Stark por ti por eso este no cobraron pero la siguiente cobrarán me imagino Andrés sí como para el portafolio ¿no? o sea es como no sé la práctica no sé o sea ustedes saben que aquí fan fan muy grande de Tony DiAngelo acá y acá lo están lo están replicando ¿no? o sea digamos que si hay éxito o sea hay libres y hay seguidores ¿no? como diría W con Yandel y claramente ya sabemos quiénes son los seguidores acá a mí me parece hilarante o sea imagínate que todo el mundo se hablaba de Tony DiAngelo y toda la mafia y acá en EW lo replican es genial no sé es un poco extraño no sé cómo percibir esto ¿no? o sea acá son mafias pero no van full a la parodia casi ¿no? como es Tony y de pronto ya lo hace suyo y ya yo no sé si puede decir la parodia no sé si puede decir no sé si puede decir